Vas a perdonarme ahora, lo resisto más Siempre ando en silencio, siempre, ahora me escucharás Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que me estoy muriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Sabe nomás, que te estoy queriendo Sabe nomás, que te estoy sintiendo Sabe nomás, que me estoy muriendo Ah, ah, ah Sabe nomás, que te estoy queriendo Sabe nomás, que te estoy sintiendo Sabe nomás, que me estoy muriendo Ah, ah, ah Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre tú en silencio, siempre, ahora me escucharás Sobre nomás, que te estoy queriendo Sobre nomás, que me estoy muriendo Sobre nomás, que te estoy queriendo Sobre nomás, que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido no lo olvidará No veo nomás que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Que no estoy muriendo Gózalo suave Suavecito Esto es tan suave, suavecito nada más Esto es tan suave, mami, rica Suavecito nada más Esto es tan suave, suavecito nada más Juntos somos uno solo Para bailar y gozar Ahí Suave, mami Suave, 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 suave Suavecito nada más Pero que ensamblosura, mami Suavecito nada más Mueve tu cintura negra, vamos a gozar Suavecito nada más Eh, 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 eh Ahí Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh